Buenos días y bienvenidos a la sexta webinar que celebra la Fundación Naturgy este año, en esta ocasión para presentar el informe elaborado por la UPF Barcelona School of Management sobre la distribución urbana de mercancías sostenible. Quisiera en primer lugar agradecer a las casi 300 personas que se han inscrito para esta sesión por su interés en el tema y agradecer especialmente el esfuerzo de los autores del informe que hoy presentamos, liderados por Erola Palau y por Oriol Montaña, por el esfuerzo realizado que concluyen, insisto, en el documento que hoy presentamos. Y quisiera especialmente también agradecer a los panelistas que participarán en el debate posterior por haber hecho un hueco en sus agendas para estar hoy aquí con nosotros y además por estar aquí de manera presencial porque creo que nos va permitiendo recuperar un poquito de normalidad manteniendo siempre las medidas necesarias desde el punto de vista de salud. ¿Por qué la Fundación Naturgy considera interesante un tema o aborda un tema como este? En todas nuestras webinars, los documentos que presentamos, siempre estamos intentando abordar aquellos temas que entendemos que son relevantes desde el punto de vista de la transición energética en la cual estamos inmersos y de que ésta además sea posible realizarla de una manera sostenible. En ese sentido, España, igual que el resto de los países del mundo, pues estamos inmersos en uno de los mayores desafíos que ha tenido la sociedad en general, cual es el de la lucha contra el cambio climático. Esto, sin duda alguna, nos va a llevar a una necesaria transformación de la sociedad en su conjunto de muchos modos de hacer en nuestra sociedad y que nos va a llevar, sin duda alguna, a una participación cada vez mayor de las fuentes de energía renovable en sus distintas versiones y necesitamos además un desarrollo cada vez más sostenible de nuestra economía. Pero la sociedad también en estos últimos tiempos se está afrontando una transformación, yo diría casi una revolución desde el punto de vista de los hábitos de consumo y del comercio. Esta transformación o esta revolución tiene mucho que ver con las exigencias cada vez mayores de los consumidores en cuanto a la demanda de productos cada vez en mayor variedad y a la vez los queremos tener con mayor inmediatez en nuestras viviendas. Y además, junto con esto, el enorme desarrollo tecnológico que ha hecho posible el desarrollo del comercio electrónico. Esto, sin duda alguna, venía ya gestándose en años anteriores y la pandemia efectivamente no ha hecho más que intensificar este proceso. Si a todo esto además lo juntamos con la cada vez mayor concentración de los ciudadanos en las zonas urbanas, podemos entender que la distribución urbana de mercancías es un problema o es una cuestión de primer orden. Y hacer que esta logística pueda ser realizada de manera sostenible es una necesidad también en esta lucha contra el cambio climático que antes mencionaba. La Fundación Naturgy hemos promovido diversos estudios relacionados con el transporte en distintas modalidades, con el cambio climático, la calidad del aire en las zonas urbanas, la evolución de las emisiones en los distintos sectores y en esta ocasión creímos que era interesante abordar un estudio o un documento que tratará este tema de la última milla o la distribución urbana sostenible. Un documento que sirva como punto de partida para el debate que deben de protagonizar sin duda alguna los expertos porque como siempre de la Fundación intentamos que este debate se produzca desde el conocimiento. Hecha esta introducción, esta breve introducción y consecuentemente con lo que acabo de decir pasaré por mi parte ya la palabra a los expertos en la materia para seguir el programa que nos hemos marcado que en primer lugar consistirá en la presentación por parte de Erola Palau, una de las autoras del documento y coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad de la UPF Barcelona School of Management del estudio que presentamos y después tendremos una mesa redonda con la participación de Juli Marí Urbán, es responsable de la responsabilidad social corporativa de SEUR. La visión de una empresa muy focalizada en el transporte es fundamental para analizar este tema. Contaremos también con Ana Tristán, es la responsable de última milla de IKEA. Un paso más, la relación directa con el consumidor final, también de gran valor para analizar este tema. La presencia también de Jaime Moreno García, que es el director general de Transporte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Las administraciones tienen un papel fundamental que jugar en todo esto y más ahora que estamos afrontando la reciente aprobación de los fondos de recuperación. Y finalmente, contamos también con Francisco Javier Bueno, responsable de ventas de movilidad de Naturgy. La visión también de una empresa que gestiona las infraestructuras y este tipo de servicios también es importante en esta ocasión. La mesa redonda será coordinada o será moderada por Oriol Montaña, otro de los coautores del documento, director del Observatorio de Sostenibilidad de la UPF Barcelona School Management. Y finalmente será clausurada por José Manuel Martínez Sierra, que es el director general de UPF Barcelona School Management. Nada más por mi parte. Simplemente recordarles que ustedes podrán participar en esta sesión a través de las preguntas que pueden realizar al efecto con la herramienta que está habilitada y que a partir del día de hoy, tanto el documento como la propia webinar estarán disponibles en la página web de la Fundación Naturgy. Por mi parte, nada más. Simplemente agradecer de nuevo a todos los participantes en el coloquio y a los autores del libro y a todos aquellos que nos están escuchando su presencia. Y paso la palabra a Erola para que comience la presentación del documento. Buenas tardes a todos. Antes que nada, por supuesto, también agradecer a la Fundación Naturgy por apoyar este proyecto que trata de un tema de gran relevancia. Muchas gracias también al señor Manuel Calvo por la presentación. Para abordar el tema, primero me gustaría definir qué es la distribución urbana de mercancías y por qué es tan importante mejorarlo a nivel económico, social y medioambiental. La distribución urbana de mercancías es el eslabón de la cadena de suministro que actúa en el interior de las ciudades con el objetivo de abastecer tanto a los establecimientos comerciales como al cliente final. Y es una operativa que ha ido ganando relevancia ya que la evolución de los hábitos de consumo junto a los avances de la tecnología, como comentaba el señor Manuel Calvo, pues ha provocado que el comercio electrónico registre crecimientos interanuales de doble dígito durante los últimos años. Y para que la distribución urbana de mercancías pueda escalar y perdurar en el tiempo se encuentra delante de grandes retos, ya que a nivel económico la última milla puede incrementar los costes logísticos hasta un 40%, poniendo en riesgo la rentabilidad del negocio. También a nivel medioambiental el transporte sigue emitiendo más de un 25% del total de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Y, finalmente, a nivel social, el incremento de las operaciones logísticas perjudica la calidad del aire en las ciudades e incrementa la contaminación acústica. Con este contexto en mente, el objetivo del estudio es definir los procesos de distribución urbana de mercancías que sean sostenibles, económicas, sociales y medioambientalmente, integrando tres dimensiones que son el eje fundamental de este estudio. En primer lugar, tenemos la dimensión logística, que se refiere a la estructura de la cadena de suministro, es decir, la dimensión que diseña el proceso físico que seguirán las mercancías. También la dimensión técnica es importante, es la que define los medios de transporte y los combustibles que se utilizarán. Y, por último, pero no menos importante, es la dimensión urbanística, que es la que hace referencia a la planificación de la movilidad urbana y debe regular y facilitar las operaciones logísticas. Para identificar las principales características que deben regir una distribución urbana de mercancías sostenible, hemos optado por hacer una amplia y exhaustiva revisión de literatura. Hemos analizado hasta 60 artículos académicos y 45 buenas prácticas a nivel internacional, con un mínimo de dos años de implementación. Y el principal resultado de este estudio es que la distribución urbana de mercancías requiere la coordinación de tres dimensiones que intervienen de forma directa en sus procesos. Ahora la veremos. Son la dimensión logística, la dimensión técnica y la dimensión urbanística. Ya lo había dicho, sí. Pues empezando por la dimensión logística. Aquí, una de las aportaciones más importantes de este estudio es que hay dos condicionantes que configuran cuatro modelos. Tenemos por un lado el tiempo y el volumen. Distinguimos entre las operativas que entregan en menos de 24 horas y las que disponen de más de un día. Y en cuanto al volumen, distinguimos entre las operativas que mueven poca mercancía y las que cuentan con cargas elevadas. Y estos condicionantes configuran cuatro modelos que ahora veremos en detalle. El primer modelo es el que hace la distribución desde un centro logístico, donde se preparan los pedidos fuera del área urbana, hasta un punto de entrega del establecimiento empresarial. Esta estrategia es buena cuando se tiene la intención de maximizar la capacidad de carga de los vehículos y hacer la distribución en franjas horarias de poco tránsito, es decir, con mucho volumen y más tiempo. Aquí es importante tener en cuenta que se pueden planificar procesos muy eficientes si se tienen en cuenta varios aspectos. En primer lugar, se tienen que seleccionar vehículos del tamaño adecuado e intentar cargarlos a su máxima carga. También agrupar múltiples entregas y hacer una única carga para llenar los vehículos potenciando la multientrega. Y también diseñar rutas de transporte que eviten la congestión, priorizando las descargas nocturnas. También es importante ejecutar logística inversa y aprovechar los viajes del retorno para cargar residuos. Esta es una técnica utilizada por varios distribuidores en distintos sectores. Luego tenemos, si pasamos del centro logístico al cliente final, tenemos el modelo que pasa por un hub urbano. Aquí, en este modelo, se incorporan elementos de mayor complejidad que en los modelos de aprovisionamiento de establecimientos comerciales, ya que las variables de tiempo y volumen son menos favorables. Aquí, las mejores prácticas son las que incorporan uno o dos hubs urbanos que permiten aproximar la mercancía a los domicilios de los clientes y así ganar rapidez en las entregas. Esta práctica también la están siguiendo grandes operadores del comercio electrónico. Otro modelo, que también de centro logístico a la vivienda del cliente, pero sin un hub urbano, directamente a la vivienda del cliente. Aquí, este proceso aporta una gran sencillez operativa y garantiza agilidad en la variable tiempo para realizar las entregas. Pero sí que es importante que el volumen de carga sea maximizado. Es habitualmente utilizado en operadores que carguen grandes mercancías, mercancías de gran volumen, como por ejemplo lo utilizan algunos supermercados, también distribuidores de electrodomésticos o muebles, etc. Finalmente, llegamos al cuarto modelo de la dimensión logística. Es también un modelo desde un centro logístico hasta el cliente final, pero pasando por un punto de recogida de proximidad. Aquí, en este modelo, se deja que el consumidor se encargue de realizar la última yarda, que sería un recorrido corto entre dicho punto de recogida y la vivienda del cliente que se puede realizar sin necesidad del vehículo. Es un modelo utilizado por gran multitud de operadores logísticos y distribuidores que utilizan tanto sus propios comercios como puntos de recogida, como buzones y taquillas, donde los clientes finales pueden ir a buscar sus mercancías. Pasamos ahora a ver la dimensión técnica, que es relevante resaltar tres puntos principales. El transporte respetuoso con el medioambiente, la buena gestión de los vehículos y también algunos aspectos relacionados con la última yarda. En primer lugar, el transporte respetuoso con el medioambiente es relevante mencionarlo, ya que se considera que el transporte por carretera es el que genera el 95% de todas las emisiones de dióxido de carbono del transporte. Y es el mayor emisor de óxido de nitrógeno, especialmente en zonas urbanas, donde también tiene un impacto acústico importante. Así que, en este punto, los vehículos propulsados de formas alternativas son los que conforman las mejores prácticas en esta dimensión técnica. Resulta recomendable el uso de vehículos eficientes propulsados por gas natural vehicular, GNV, en la media distancia y la última milla, así como los vehículos eléctricos en la última milla. Otro aspecto primordial para conseguir un transporte eficiente es hacer una buena gestión de los vehículos, gestión y mantenimiento de los vehículos para que no aumenten el consumo de los vehículos. También en la última yarda se debe tener en cuenta la dimensión técnica. Antes lo he mencionado brevemente, pero sí que las buenas prácticas apuestan por la utilización de vehículos pequeños, sin motor o de baja contaminación atmosférica y acústica. Y entrando ya a la última dimensión, la dimensión urbanística, trata aspectos importantes que facilitan el cumplimiento de una distribución urbana de mercancía sostenible en los tres planos de sostenibilidad. Lo consigue a través de las regulaciones de accesibilidad a determinadas zonas urbanas y legislaciones, también con el diseño de la infraestructura urbana y la cooperación público-privada. Por lo que se refiere al primer punto, la gran mayoría de países desarrollados, incluyendo todos los de la Unión Europea, han implementado regulaciones ya de acceso de transporte de mercancías en ciudades para reducir su impacto negativo. Y las buenas prácticas, pues como os decía, regulan el acceso de vehículos de alto tonelaje en Horas Valle, también regulan el acceso de los vehículos completamente cargados y apuestan por el uso de rutas específicas para camiones. En el punto del diseño de la infraestructura urbana, la buena praxis se centra en la instalación de una red suficiente de puntos de suministro de GNV y de carga de vehículos eléctricos, también apuesta por dotar áreas urbanas de zonas de carga y descarga amplias y de doble funcionalidad, y la instalación de consignas y otros servicios de almacenaje a corto plazo dentro de las zonas urbanas. Finalmente, la cooperación entre el entorno público y las instituciones privadas es otro aspecto importante, ya que los cambios que muestran mejor aceptación y éxito a largo plazo son los que se han acordado entre varios grupos de interés, como comercios, empresas de reparto, ayuntamientos, etc., que priorizan una distribución urbana de mercancías sostenibles. Encontramos muchos ejemplos buenos tanto en Inglaterra, en Francia, Alemania, entre otros países europeos. Empezando con las conclusiones, quería revisar las líneas principales del informe. En primer lugar, hemos hablado de que para la distribución urbana de mercancías sostenibles es necesaria la integración de tres dimensiones, la logística, la técnica y la urbanística. También que no existe una solución única, sino que se debe adaptar el proceso logístico a las necesidades de tiempo y volumen que tenga la operativa. En tercer lugar, remarcar que ejecutar un proceso con los medios de transporte adecuados y contar con una buena planificación urbanística, mejora la sostenibilidad tanto económica, ambiental y social. Concretamente, la sostenibilidad económica se ve reducida entre un 23 y 46%, que viene de la reducción de costes logísticos. A este rango hemos llegado a través de un cálculo del ahorro en toneladas transportadas según el tipo de vehículo. Hemos utilizado distintos escenarios operativos y realmente el ahorro es sustancial, entre un 23 y 46%. Para la reducción de emisiones de efecto invernadero en la sostenibilidad ambiental. Aquí hemos llegado a este rango, ya que el uso de vehículos de GNV con alto volumen de carga puede reducir entre un 5 y un 20% las emisiones de CO2 en comparación con los vehículos de gasóleo y de gasolina. Y también el uso de vehículos eléctricos puede reducir hasta un 58% las emisiones de CO2. Esto lo hemos tratado, lo hemos visto en varios estudios que hemos revisado. También a través de revisión de estudios hemos llegado a la reducción de emisiones nocivas para la salud en el plano de la sostenibilidad social. Y es que el uso de vehículos eléctricos puede generar localmente hasta un 50% menos de emisiones nocivas para la salud. Y el uso de vehículos propulsados por gas natural vehicular pueden reducir hasta un 85% el NOx y hasta un 96% el PM, los óxidos de azufre y otras partículas nocivas para la salud. Ya para terminar, me gustaría resumir resumir en gráficos muy simples las dimensiones logística y urbanística. En breves vamos a ver también la dimensión técnica por lo que se refiere a la dimensión logística y urbanística. Las buenas prácticas cuentan con un almacén logístico donde se preparan los pedidos fuera del área urbana. El acceso en las áreas urbanas se hace con vehículos de alto tonelaje intentando que sean en horas valle siempre que sea posible. Las zonas de carga y descarga ya dentro de la ciudad tendrían que ser amplias con doble funcionalidad. Y en los casos donde sea necesario un hub logístico donde se tengan que reagrupar los pedidos tienen que ser pues eso también dentro del área urbana. Y finalmente los puntos de entrega se tendrían que potenciar la multi entrega si hay más de una destinación. Finalmente también remarcar el hecho de la logística inversa es muy importante devolver el camión cargado con residuos siempre que sea posible. Y ya con la dimensión técnica y aquí ya voy acabando justo concluir con que en zona interurbana es importante el uso de vehículos de GNV y dentro del área urbana usar vehículos tanto de GNV como eléctricos. La última yarda los trayectos más cortos pues hacerlos con vehículos sin motor o hasta sin vehículos si es posible. Y aquí yo ya termino por mi parte esto ya es todo. Me gustaría pasar la palabra a Oriol Montaña que va a moderar un debate que de bien seguro que va a enriquecer las aportaciones de este informe. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias Herola por habernos planteado el estudio de una forma tan sintética pero tan clara. Nos has dejado algunos elementos que nos servirán como hilo conductor para este debate. Un debate en el que nos acompañan Juli Urban responsable de Responsabilidad Social Corporativa de SEUR. Buenas tardes Juli. Nos acompaña Jaime Moreno director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. Buenas tardes Jaime. Buenas tardes Oriol. Ana Tristán responsable de Última Milla de IKEA en España. Buenas tardes Ana. Buenas tardes. Y Javier Bueno responsable de Proyecto Movilidad de Naturgi. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta que me gustaría formularos es una pregunta un tanto amplia que tiene que ver con la motivación del estudio que nos acaba de presentar Erola. Y es un poco abordar la mayor antes de entrar en algunos aspectos concretos que ya iremos desgranando. La mayor es ¿estamos de acuerdo en que la distribución urbana de mercancías está en un momento especialmente sensible? ¿Estamos de acuerdo en que hay un gran reto de sostenibilidad en este aspecto impulsado o agravado por la irrupción del comercio electrónico? Esta es la primera pregunta un tanto abierta pero entiendo que nos servirá un poco para ir fijando posiciones. Por ejemplo empezamos por aquí. en Seguro sí que estamos observando ya desde hace tres, cuatro cinco años que el comercio electrónico está en auge y esta tendencia se ha confirmado pues con la época reciente que hemos pasado de confinamiento COVID etcétera donde la gente ya es más bueno ha tenido necesidad de pedir online y ahora le da más seguridad pedir online. En momentos de cierre de cierre hay algunos días que hemos conocido picos de más 70-80% de pedidos de envíos comparado con el año anterior. Se ha estabilizado a la hora después del confinamiento haciendo el análisis estábamos a un 38% más de comercio electrónico de consumo por vía electrónica respecto al año anterior. Es el 45% de nuestros envíos de los envíos que gestionamos vemos que el sector por ejemplo alimentación ha incrementado muchísimo en un 60% y hemos captado nuevos clientes el público o sea en toda Europa un estudio que hemos llevado a cabo a nivel de nuestro grupo DPD nos demuestra que más 15 millones de consumidores de comercio electrónico el perfil señor por ejemplo es un perfil que en estos últimos años está incrementando muchísimo entonces ante esta situación bueno en Seguro tenemos una estrategia de sostenibilidad en el cual hemos definido que a 2025 tenemos que reducir nuestras emisiones en un 30% pues esta estrategia la tenemos que acelerar porque estamos viendo que hay más demanda y necesitamos responder a la necesidad de nuestros clientes de forma más más sostenible para contrarrestar un poco este incremento de consumo Jaime sin duda que no la institución urbana de mercancías impacta de lleno en las ciudades yo creo que las ciudades ya estaban sometidas a una complejidad de gestión cada vez cada vez más grande con esas grandes conurbaciones urbanas en las que nos estamos concentrando todos entonces realmente esto viene a meter más presión en esa complejidad de gestión mezclado con el transporte que de por sí es otra actividad que en sí misma ya es compleja de gestionar desde el ámbito urbano entonces yo creo que sin duda que si a todo eso le añadimos la capa de sostenibilidad en la que yo creo que es algo ya irrenunciable por todos y que todos entendemos que debemos avancear en ese sentido pues todo esto se complica mucho yo creo que vuestro informe recoge muy bien todas las palancas de mejora que existen no es fácil sin duda ponerlas en marcha al final pues hay muchos actores y aquí tenemos hoy representados a parte de ellos más allá de eso cada ayuntamiento tiene su autonomía local para decidir un poco cómo gestionar eso con lo que a veces esa heterogeneidad tanto a la parte de los productores de servicios y productos como a los propios transportistas pues hace que no puedan aplicar lo mismo a veces en poblaciones que están casi conjuntas entonces yo creo que sin duda exige un reto desde el punto de vista normativo de cómo enfocar esa regulación hasta ahora pues que quizás esto lo tratábamos como algo colateral y que ahora pasa a estar en el centro de la regulación de las ciudades y sin duda también desde el aspecto técnico los vehículos que empleamos para ello pues tienen que ya están sometidos de por sí los vehículos a una regulación muy estricta pero sin duda que en este sentido estos vehículos pues hay que poner también el foco en ellos son vehículos que hacen uso intensivo dentro de unas zonas de bajas emisiones que recientemente la ley de cambio climático regula entonces bueno al final son muchas capas que se van superponiendo a todos nos gusta disponer de los productos y al momento yo creo que también aquí ha habido una política comercial muy fuerte muy agresiva donde no se han trasladado señales claras de precio respecto a lo que cuesta tener algo a la hora o el mismo día entonces bueno al final yo creo que entre todos tenemos que ser capaces de cambiar esta distribución de las maneras de alcancías yo creo que el informe recoge sin duda las mejores prácticas y entre todos tenemos que ser capaces de empujarlas que hay que poner o hay que remarcar como bien comenta que el informe no genera nuevo conocimiento es un informe basado como bien ha explicado Erola en las buenas prácticas por lo tanto ahí no inventamos nada sino que lo que hemos hecho es ver lo que se hace en un contexto europeo es donde hemos sobre todo contextualizado el estudio y ver que hacen los que lo hacen bien o lo hacen mejor y al final es una recogida de todo Ana por favor Pues por nuestra parte la verdad es que nos vemos muy reflejados en gran parte de lo que sale en el estudio al final los datos están ahí y los datos nos están hablando muy claro aparte de los porcentajes que ha comentado el 15-20% de las emisiones en los centros urbanos proceden del transporte de mercancías con lo cual es cierto el daño está ahí y algo tenemos que hacer entonces al final tenemos todos la responsabilidad de hacer algo y de poner acciones reales sobre la mesa por nuestra parte lo que hacemos desde Ikea lo primero es establecer unos objetivos de cómo vamos a manejar esta situación y qué es lo que queremos y de ahí que el primer objetivo es que en el 2025 el 100% de nuestras entregas tienen que tener cero emisiones ese es el objetivo y tenemos que dar muchísimos pasos y como he comentado de la mano de muchos actores y con muchas capas y derivadas que necesitaremos trabajar todos juntos pero ese tiene que ser el objetivo no hay otra manera ese es un paso pero mientras tanto tenemos también que hacer cosas por ejemplo el 14% de nuestras entregas en Madrid ya se están haciendo con vehículos de cero emisiones ese es otro paso y es un aquí y ahora entonces sin duda en respuesta a tu pregunta inicial el transporte esa última milla nos preocupa sin duda no puede ser de otra manera y tenemos que ir dando pasos y establecer objetivos claros para que todos nos pongamos a trabajar para acercarnos a ellos sin duda y más allá del relato y empezar con la acción efectiva efectivamente sí ese es un poco nuestro principal pilar cuáles son las acciones reales porque el objetivo tiene que estar pero vale y qué estamos haciendo pues de la mano de todos los actores perfecto sí yo simplemente añadir alguna cifra por cuantificar la magnitud de lo que se nos viene encima se estima que el comercio electrónico actualmente es el 15% del comercio en general y además como se ha dicho antes se está creciendo a doble dígito en la ciudad de Madrid por ejemplo el 38% del transporte es transporte de mercancías si tenemos en cuenta que hay previsiones para el 2050 de que el 80% de la población reside en ciudades bueno ya vemos que las magnitudes crecen y el problema se puede multiplicar en la medida que el transporte efectivamente es un bueno pues impacta medioambientalmente entonces a partir de aquí dos cuestiones la primera yo creo que la sociedad requiere reflexionar primero tomar conciencia antes lo ha dicho el director general no hay una señal clara del coste del servicio entonces es imprescindible que la sociedad tome conciencia de lo que está ocurriendo del impacto que tiene su hábito de consumo y luego la reflexión sobre ese hábito de consumo es necesario consumir pero a ver de qué manera entonces ese es el primer roto para la sociedad y para las empresas logísticas entiendo que la mejora de procesos como bien se apunta en el informe y en la parte que a nosotros nos toca la infraestructura bueno acompañar como parte de la cadena en ese proceso de mejora muy bien este crecimiento del comercio electrónico además se da una que se ha comentado ya en la mesa pero se ha dado un fenómeno curioso durante este último año que es que se ha mantenido el crecimiento pero dentro de este dato de crecimiento ha habido un gran cambio y es que el crecimiento del comercio electrónico contempla también todo aquel comercio electrónico que no implica el movimiento de mercancías estamos hablando pues todo lo relacionado por ejemplo con viajes todo lo relacionado con vacaciones reservas hoteleras todo esto es lo que ha caído durante este último año todo lo relacionado con el ocio vacacional digamos que era el número uno en comercio electrónico y en cambio han subido de forma exponencial todas las facetas del comercio electrónico que sí que implican un movimiento de mercancías por lo tanto se ha mantenido el crecimiento pero el crecimiento del comercio electrónico que implica distribución urbana de mercancías se ha multiplicado y dicho esto y relacionado con esto ya empezamos con las facetas que contempla el estudio la primera era la dimensión logística como bien nos explicaba Erola el primer modelo que nos ha explicado Erola es el más seguramente más consolidado que tiene que ver con servir a los establecimientos comerciales este pues ya está más consensuado intentar camión grande optimizado de lógica circular pero donde hay más movimiento y donde hay más investigación es en toda la parte del B2C de llegar hasta el cliente final aquí hemos visto tres modelos ir directo al cliente pasar por un hub intermedio o dejar en un punto de entrega y recogida ¿creéis que con estos modelos que hemos visto aquí ya está la dimensión logística resuelta? ¿o que todavía tenemos que seguir innovando y repensando el modelo porque como decía hace solo unos días el director de correos el e-commerce tal y como está planteado hoy es inviable? ¿cómo lo veis? Ana Bueno el modelo es retador eso no cabe ninguna duda de que ahora mismo el modelo es retador también es cierto que se refería fundamentalmente a temas de super entregas super urgencias que lo vinculo mucho a lo que hemos comentado antes también de nuestro comportamiento como sociedad y nuestros hábitos de consumo entonces sin duda es retador sí y los retailers estamos intentando ser cada vez más ágiles y esa es una realidad pero esa agilidad no necesariamente tiene que pasar por esa super entrega teniendo en cuenta también que depende del perfil del producto de la mercancía y precisamente está recogido en el estudio es verdad que es muy diferente pues la entrega de la alimentación la entrega de la paquetería o la entrega pues a lo mejor de un dormitorio completo o de una cocina ahí nosotros lo que intentamos es adaptarnos a lo que el cliente necesita y normalmente no suele ser esta tarde el dormitorio por ejemplo entonces lo que también estamos intentando por ese lado es siempre priorizar la eficiencia y la sostenibilidad pues a esa a esa mega urgencia que se nos ha inculcado un poco y que no necesariamente es lo que el cliente necesita en ese momento entonces nuestra línea está yendo un poco en ese sentido intentar adaptarnos a lo que el cliente nos está pidiendo y lo que el cliente necesita pero desde luego sin olvidar nunca la bandera de la eficiencia y de la sostenibilidad Chuli ¿crees que el modelo logístico ya está resuelto o hay que seguir dándole vueltas? Hombre en SEUR siempre estamos dando vueltas a como tener un reparto urbano inteligente hablábamos de entregas mega urgentes de eso se encarga nuestra marca que se llama SEURNA y todos sus vehículos son 100% gas natural comprimido de alguna manera para bueno compensar este impacto de la urgencia luego a nivel de SEUR pues constantemente estamos investigando sobre cómo optimizar usando la tecnología entonces tenemos unas cuantas herramientas ya de optimización de de flota de vehículos ¿no? en base a la predicción de lo que va a ser la producción de los próximos días y semanas la optimización de rutas la optimización de carga y y también pues una interacción constante con el consumidor para evitar que haya entregas fallidas que ya estén obligando a que haya de nuevo un vehículo que realice una nueva entrega o sea reducir las entregas fallidas es clave y lo hemos conseguido gracias a un servicio que se llama Predix ¿no? ahí damos la oportunidad pues de utilizar alternativas de entrega en caso de no estar en tu casa en el momento dentro de la entrega tener opciones cerca de tu casa también más sostenibles como puede ser lo que hemos hablado antes ¿no? tipo urbanos o pick-ups que llamamos nosotros o lockers que al final evitan que el vehículo llegue a tu casa sino que tú como consumidor vayas hacia hacia él y trabajamos cada vez más tema de concienciación al destinatario es decir que cuando recibe este mensaje avisando de cuando se va a entregar su paquete le recomendamos utilizar un punto pick-up o un locker dando un dato que hemos estudiado en nuestra red europea que un pick-up o un locker permite reducir en un 63% las emisiones de gases de efecto invernadero del reparto de última milla pero hay muchísimas más cosas seguro para pensar todavía y para desarrollar no sé si aparte de pensar nuevas cosas las ciudades están preparadas para asumir todos estos cambios que vienen seguramente no heredamos por suerte ciudades con su historia y su bagaje urbanístico y seguramente no están preparadas para esto y de ahí un poco cómo ser capaces de encajar todo este reparto dentro de lo que ya tenemos y por un poco ese heredado yo creo que todos tenemos nuestro buzón y de hecho creo que en la normativa postal así lo refleja que cada vivienda tiene que tener un buzón seguramente igual tengamos que tener un locker que hoy por hoy es voluntario y seguramente pues eso lo mismo si no hacemos corresponsable al usuario de sus decisiones de compra lícitas y libres como no puede ser de otra manera pues todo esto se complica entonces igual que tenemos que tener un buzón pues igual seguramente en una reforma habrá que pensar si también tenemos que tener un locker determinado o un portero hay muchas casas que tienen portero hay otras muchísimas que no y a veces es el vecino el que se queda entonces es verdad que digamos que nos vamos vamos casi sacando soluciones del bolsillo para acomodarnos a eso pero sin duda que las entregas fallidas todo este modelo más o menos teórico funciona muy bien si consigues hacer la entrega pero si al final la entrega es fallida pues te metes en un lío que complica todo el resto de la cadena por lo que yo creo hay una parte normativa de repensar el modelo y esa responsabilidad del usuario en las decisiones de compra y luego sin duda que también la tecnología y lo decía antes en esas rutas cada vez la inteligencia y la interacción con el tráfico en tiempo real pues además de esos modelos de oye pues es con un camión grande es con una furgoneta pequeña esa gestión del tráfico por ejemplo ahora priorizamos el transporte público respecto al vehículo particular pues igual en determinadas franjas horarias habrá que priorizar las mercancías respecto a otro tipo de transporte yo creo que nos debe hacer pensar teniendo en el centro el ciudadano que al final es para el que todos trabajamos en las ciudades y en el resto de administraciones pues igual en determinadas franjas horarias hay que priorizar el transporte de mercancías que hoy tenemos más una visión al contrario normalmente cuando hacemos los grandes desplazamientos de fines de semana pues decimos oye en estas franjas horarias no puede estar el transporte de mercancías es verdad que luego queremos al día siguiente ese cable de USB que hemos comprado porque si no no podemos ver no sé qué entonces es verdad que igual todo esto requiere darle una pensada de oye hacia dónde vamos qué marco normativo nos hemos dado y cómo encajamos todo esto las exigencias las exigencias del consumidor lo comentaba Javier como un elemento clave a la hora de diseñar este proceso logístico pero no sé si tiene que haber limitaciones a las exigencias del consumidor porque evidentemente el consumidor lo quiere rápido lo quiere gratis y a poder ser que lo pueda devolver si no le gusta o no lo quiere claro las devoluciones la gratuidad las entregas ultra rápidas todo esto habrá que darle solución como decía Ana sí o sí o veremos algún paso algún pasito atrás para intentar equilibrar las exigencias del consumidor con el resto de stakeholders que tiene este proceso sí yo quería y además enlaza con la pregunta que estás haciendo hay que hay que negar al consumidor lo que lo que quiere o lo que necesita no lo sé pero me parece muy interesante la recomendación que hace Seur de oiga acuda a un locker que es lo que entiendo que en el estudio se llaman micro micro entregas hubs de micro entregas porque desde una perspectiva energética lo que lo que ha pasado es que ese último recorrido sea yarda sea milla que tradicionalmente hacia el consumidor hacia el comercio local se ha sustituido por una entrega en su casa con el consumo de recurso energético que supone el llevárselo hasta su domicilio entonces yo creo que es importante esa esa concienciación para evitar emplear recursos donde no son realmente necesarios es la clásica que se habla de la multimodalidad bien hay una parte que se puede hacer a pie para recoger el producto en el locker y yo quería añadir otra cosa también desde el punto de vista energético porque hay proyectos de investigación en tecnología del transporte que están tratando de aguas arriba agrupar a los operadores logísticos es decir buscar espacios compartidos donde esa concentración facilite la eficiencia eso en lo que a infraestructura se refiere es muy interesante porque siempre es más fácil concentrar las dotaciones de infraestructura de energía que no dispersar entonces yo sí que creo que seguirá habiendo innovaciones y mejoras en estos modelos ¿qué pensáis? ¿veremos pasos atrás o tendremos que seguir innovando para dar respuesta a las exigencias de los clientes? yo no en línea con lo que decía yo creo que esa colaboración entre los actores privados es fundamental al final no puede tener cada uno su hub logístico grande o micro hub y yo creo que se están dando los pasos y nuevas vías de negocio incluso de grandes operadores logísticos que al final ven que pueden ofrecer esos servicios con una marca blanca para el resto de actores yo creo que es fundamental que en ese ámbito privado en esa capa privada se produzca esa colaboración y de hecho yo creo que se está produciendo y sin duda que luego el uso de recursos la parte que decía de los puntos de recarga que seguramente veremos en el próximo apartado pues es fundamental al final todo lo que podamos concentrar será mucho más fácil entonces fundamental también es esa capa de colaboración en el ámbito privado que ya se está dando y que además hable de nuevas vías de negocio de hecho yo creo que incluso ahora hay un calentamiento de las zonas logísticas vemos todos los días como se está buscando suelo logístico está como en una especie de burbuja entonces yo creo que fundamental también esa capa de colaboración en el ámbito privado que ayudará a que luego todo esto sea mucho más sencillo la gratuidad que en algunas ocasiones se ofrece para las entregas o el transporte lo veis como un aliado o al contrario lo veis como como una traba más a esta sostenibilidad como usuario estupendo perfecto me llega es verdad que no hay nada gratis y en esto todos los que gestionamos algo público lo sabemos al final de una u otra manera hay que pagarlo y en este caso lo mismo hay que pagarlo entonces sí que es verdad que yo creo que ahora hay grandes políticas comerciales y parte de ese crecimiento está en que no se traslada en el precio ese hábito de compra entonces oye pues es que casi me sale más rentable como usuario el que me llega a casa pero tiene un coste sin duda energético tiene un coste desde el punto de vista de emisiones lo decía muy bien antes íbamos nosotros a hacer esa yarda última yarda para ir a comprar el producto ahora nos llega a casa entonces sin duda que desde el punto de vista del usuario perfecto pero alguien está pagando la fiesta por algún lado y esto al final tendrá sus consecuencias entonces yo creo que el mercado se acabará autorregulando lógicamente y yo creo que estamos en un punto ahora álgido y seguramente luego llegarán señales claras de precio y el usuario podrá ir modulando su comportamiento pues si os parece pasamos a la dimensión técnica una dimensión muy importante hoy leíamos en algunos periódicos justo hoy esta mañana de que las muertes prematuras por contaminación del aire ya son nueve veces mayores que las muertes prematuras por accidente de tráfico por lo tanto estamos hablando de una problemática real que además la parte técnica de la última milla tiene mucho que decir en el estudio Herola nos ha hablado de la combinación de vehículos de que el gasolio y la gasolina están retrocediendo y se están incorporando alternativas como el GNV en la media distancia el vehículo eléctrico para distancias más cortas e incluso la última yarda con vehículos sin motor o los llamados andarines como se llama que es el reparto a pie ¿cómo veis el corto medio plazo en cuanto a vehículos protagonistas de esta última milla? Antes Ana nos comentaba por ejemplo de emisiones cero ¿no? ¿esto como tenéis previsto hacerlo? Sí, bueno de hecho IKEA forma parte de una plataforma desde el 2017 con la que estamos trabajando con diferentes actores una vez más de la mano de todos los actores públicos y privados para fomentar la investigación las inversiones etcétera con vistas a ese vehículo eléctrico que sea una realidad porque no cabe duda que nos queda todavía una parte técnica y de avance tecnológico importante aún así una vez más tenemos que seguir dando pasos ¿qué hacemos? bueno pues nosotros estamos haciendo dependiendo del mercado del que hablemos estamos llevando a cabo diferentes acciones por ejemplo hoy en Shanghái ya el 100% de nuestras entregas son con vehículo eléctrico el 100% lo mismo tenemos en Ámsterdam estamos investigando entregas a través del río en París cosa que hace muy poco podría parecer casi anecdótico entonces queremos impulsar esas emisiones nuestro objetivo es ese vehículo eléctrico sí pero no estamos cerrados a otras alternativas que tengan al final ese mismo fin que tampoco creo que podamos cerrarnos a una única manera de hacer las cosas porque seguramente el tiempo nos ha enseñado que al final hay muchas maneras diferentes de llegar a ese objetivo entonces nosotros por supuesto dando pasos para que nuestros colaboradores tengan el mayor porcentaje posible de esos vehículos eléctricos con ese objetivo del 2025 pero investigando también otras alternativas incluso con los carritos de la India se están investigando posibilidades y también en lo tocante al tema de las devoluciones y a esa logística inversa que es tan importante también poniéndoselo fácil a nuestros clientes nosotros estamos incrementando nuestros puntos de contacto tenemos ya casi un centenar en España no solo con las tiendas sino también con puntos de diseño lo que llamamos IKEA diseña puntos de planificación pero que también son puntos a los que nuestros clientes van a poder y están de hecho acercándose a hacer esas devoluciones hay que tomar acciones pero también ponerlo fácil a los clientes para ir trabajando todos en esa conciencia colectiva que al final nos haga darnos cuenta de lo que ha comentado antes que al final ningún proceso operativo es gratuito y esa es una realidad desde el sector energético como veis el corte y medio plazo de los vehículos bueno yo creo que las empresas logísticas ya llevan tiempo procurando reducir su impacto de hecho la encuesta una encuesta que publicó hace poco la asociación de fabricantes y distribuidores AOC cifraba en un 27% de alrededor del 30% de los operadores tienen perdón eso es un 30% de los operadores tienen tienen híbridos casi otro 30% tienen eléctricos y sí que el 54% tienen gas natural vehicular porque es una tecnología anterior ¿no? ¿cuál es la que pensamos nosotros cómo va a evolucionar el vehículo? pues el vehículo evolucionará en función de las necesidades que tenga el operador de la madurez tecnológica que exista que pueda satisfacer esas necesidades y de la disponibilidad de infraestructuras porque ¿qué ocurre? se necesitan distintos tiempos de carga distintas capacidades de carga distintas autonomías hay una variedad de necesidades que en función de esa disponibilidad de infraestructura y de esa tecnología pues así podrá ser satisfecha no todas las tecnologías tienen la misma gama actualmente de vehículos otra cosa es que se está evolucionando y al final habrá una convergencia nosotros ¿qué es lo que vemos? en la última milla en lo que es el medio plazo vemos que habrá una convivencia entre el gas natural vehicular pero ya en renovable con el vehículo eléctrico y si a futuro vehículo eléctrico en lo que es el urbano ahora bien si hay última milla es porque existen muchas millas anteriores y el producto hay que llevarlo hasta la ciudad entonces en esas millas anteriores lo que vemos es en el medio plazo pues claramente el gas en su forma de GNL para el transporte pesado no existe otra alternativa a futuro pues a futuro se irá sustituyendo por hidrógeno y quizás en menor medida por electricidad es un poco el planteamiento lo que nosotros estamos viendo Jaime Moreno aparte del cargo actual tiene una larga trayectoria en el sector del transporte así que seguro que tiene opinión al respecto yo creo que por un lado sin duda el esfuerzo de los fabricantes por adaptarse a las normativas estrictas europeas en cuanto a reducción de CO2 que además ahora empiezan también a aplicar a la parte de pesados con lo que yo creo que desde el punto de vista de la oferta empieza a haber producto sin duda que para ese sector de la última milla empieza a haber más productos como bien decía para esa milla aguas arriba todavía la realidad es que son vehículos movidos por diésel o por gas y todavía la electrificación queda lejos pero sin duda que para esa distribución normal de mercancías sí que empieza a haber oferta suficiente aquí es fundamental el que compra este vehículo es porque es un medio de trabajo y el coste de operación es el parámetro fundamental y yo creo que aquí hay muchos estudios que al final dicen que con un uso intensivo sí que comienza ya a ser bastante rentable entonces yo creo que aquí es importante primero esa parte divulgativa respecto a esos operadores de transporte que están operando en la última milla que realmente vean que efectivamente con un vehículo de gas o eléctrico puro que realmente el coste de operación va a ser menor y esa es la palanca definitiva para que se cambie de una a otra pero es verdad que también frente a la comodidad o la facilidad a veces de cargar combustible fósil pues a veces la electrificación de las flotas requiere un plus en la preparación de la operación entonces es verdad que puede que el coste de operación sea menor pero requiere un plus de preparación que encaja también bien con cómo hay que optimizar la logística para que realmente sea eficiente con lo que sí que es verdad que es una pieza que con la otra puede tener sentido entonces en ese sentido sin duda que la electrificación y el gas natural para esas medias y las gas distancias por hoy son las alternativas al resto de combustibles fósiles desde el propio Ministerio de Transporte tenemos previsto lanzar un plan también de ayudas para la renovación de la flota decíamos que no nos tenemos que olvidar que ese sector es un sector que muchas veces está compuesto por autónomos con un único vehículo o pequeñas flotas entonces realmente necesitan ayuda para que ese cambio sea real entonces en ese sentido aprovechando el plan de transformación y resiliencia seguramente estamos planificando ese plan de ayudas que realmente puede ayudar a esa otra parte fundamental para que puedan realizar ese cambio de flota y que las emisiones de toda la cadena de transporte se reduzcan Javier comentaba y es verdad que el vehículo depende mucho de las necesidades del sector del producto que tú tengas seguro tenéis prácticamente toda la casuística no sé vosotros cómo veis este corto medio plazo con qué tipo de vehículos estáis trabajando para el futuro vale bueno nosotros tenemos un plan de cambio de flota a 2025 queremos tener un 20% de flota alternativa en todo el territorio nacional y tenemos también un objetivo es un doble objetivo la otra parte es de momento como primera etapa tener 20 ciudades de más de 100.000 habitantes 100% eléctricas gas y andarines cargo bike etc. este año hemos empezado con el despliegue en Madrid y Barcelona y este año estamos apostando sobre todo por el gas natural comprimido porque bueno por autonomía por coste que representa el vehículo a nivel del eléctrico todavía necesitamos que madure un poquito más se ha visto muchísimo movimiento en estos últimos años estos últimos meses incluso nuevos modelos nuevas autonomías pero por ejemplo bueno ahora en el mercado hay un vehículo que responde a nuestras necesidades de volumen de 11 metros 11, 12, 13 metros cúbicos porque lo necesitamos porque también transportamos colchones no solamente paquetes pequeñitos hay es que un vehículo de 350 kilómetros de autonomía que dice jolín pues está muy bien 350 kilómetros de autonomía para decidir comprar este vehículo pues hay que contar con 65 mil euros o más entonces es muy complicado o sea es muy costoso nunca llegas a ver la rentabilidad de este vehículo y al final somos actividades económicas que desplegamos un plan de incentivos para el cambio de vehículos pero este año sí que nos estamos centrando en el gas porque también es muy difícil convencer a los colaboradores las personas que nos hacen el reparto adquirir un vehículo de estas características todavía el mercado está cambiando mucho y no hay o sea hay mucha incertidumbre y también estamos viendo problemas a la hora del abastecimiento esto tanto de vehículos de gas como de vehículos eléctricos aunque tengas ganas ahora de comprar un vehículo de gas un vehículo eléctrico tienes ocho meses de espera el cambio al final de inmediato es complicado hay muchas trabas todavía para llegar a ser verde ¿no? ante comillas verde ¿y qué más iba a comentar? no bueno respecto al tema de devoluciones que comentabas antes creo que no había comentado nada al final nosotros lo integramos dentro de lo que es nuestra ruta de reparto dentro de la ruta de reparto están incluidas las devoluciones con lo cual no necesariamente es un impacto adicional y también fomentamos que estas devoluciones se realicen en puntos pickups que se puede también bueno a día de hoy todavía los clientes prefieren en 80% de los casos realizar las devoluciones en casa ¿no? En el estudio como hemos dicho ya más de una ocasión hemos recogido lo que ya existe y con un mínimo de dos años de implementación por eso sale gas electricidad vehículos sin motor pero es verdad que últimamente están apareciendo también en el debate otros tipos de combustible ¿no? como el biometano el hidrógeno esto lo veis como opciones factibles o gas y electricidad es el futuro iba a decir si lo del biometano a nosotros nos interesa particularmente o sea al final el vehículo sería el mismo que el vehículo de gas natural comprimido o gas natural licuado nada más que en lugar de consumir gas más fósil más negro sería gas renovable entonces esta opción nos interesa mucho ¿en el interés de que aproveches la flota? ¿de que no implica cambio de flota? Bueno claro ya que tienes el vehículo de gas pues para reducir tu impacto pues consume biogás en vez de la otra opción y el hidrógeno pues sí pero a partir de 2030 hasta 2030 no lo vemos lo vemos más a modo piloto no experimental sí no simplemente aclarar el biometano al final es un gas renovable la molécula es la misma por eso el vehículo se puede utilizar igualmente ¿qué es lo que ocurre? que el biometano viene de aprovechar los gases que se producen por residuos es decir el residuo existe el residuo se puede quemar que no es bueno se puede enterrar que tampoco se puede aprovechar a través de una digestión anaeróbica para generar gas por eso ese gas es considerado renovable al final la molécula es la misma entonces efectivamente es una evolución natural del gas muy interesante además hay proyectos ahora aprovechando los fondos hay proyectos planteados para potenciar la construcción de plantas de aprovechamiento de generación de biogás y luego por otro lado el hidrógeno el hidrógeno acabará llegando efectivamente el plazo es más largo pero en la medida en que España va a crecer la generación de energía renovable la energía renovable no se puede gestionar porque llueve hace sol o sopla el viento de manera imprevista puede ocurrir que se genere mucha electricidad y esa electricidad hace falta almacenarla el mejor vector para almacenar electricidad aparte de las baterías que se están trabajando con ellas es el hidrógeno ese hidrógeno luego habrá que recuperarlo una manera principal un uso principal será el vehicular entonces bajo nuestro punto de vista llegará ahora bien en su momento y todas estas energías alternativas tienen un beneficio añadido que en el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente informe sobre transporte un informe específico sobre la actividad del transporte sorprendía porque ponía el mismo nivel del cambio climático y de la contaminación atmosférica la contaminación acústica entiendo que todos estos vehículos también aportan un plus en la mejora de la contaminación acústica que según este informe más de 100 millones de europeos ya están sometidos actualmente a niveles de ruido superiores a los que son buenos para la salud digamos ahí esto también hay un aporte entiendo es indiscutible que el vehículo eléctrico emite menos ruido que cualquier otro el vehículo de gas es capaz de reducir las emisiones de ruido depende 30 o 40% entre 5 y 10 decibelios frente al combustible tradicional entonces eso es así hay una mejora en el nivel acústico en la contaminación acústica siendo sin lugar a ninguna dudas la mejor opción para esto el eléctrico cuando cuando haya como comentábamos antes gama suficiente y haya ya implantación suficiente muy bien pues si os parece pasamos a la última dimensión que es la urbanística básicamente Erola cuando nos explicaba el estudio identificaba tres elementos en la parte urbanística que eran la parte normativa la legislación que necesita la última milla para poder operar bien la parte de infraestructuras y la colaboración público-privada yo os haría una pregunta inicial sobre las dos primeras ¿no? de qué necesitamos en materia de regulación o en materia de infraestructuras ¿dónde creéis que están las prioridades para poder ejecutar estos procesos logísticos que hemos visto de una forma eficiente eficaz y sostenible donde si tuviéramos que hacer una lista de prioridades ¿dónde las focalizaríais? Por un lado yo creo que la parte de regulación es muy importante al final como decíamos antes la ciudad es la que tienes no es la que a uno le hubiera gustado para las sencillas actuales entonces ahí es clave la regulación que habilite desde cosas tan sencillas como zonas de carga y descarga que esto realmente las zonas de estacionamiento son las que tienes pero cómo gestionas ese estacionamiento sí que es totalmente algo que se puede cambiar y la regulación está para eso entonces yo creo que hay todos lo mismo nos hemos acostumbrado a que todas las viviendas tienen un vado permanente para el acceso al garaje pero no tienen una bahía de carga y descarga para cuando cualquier vecino pide un paquete entonces por ejemplo algo tan sencillo como eso pues con un cambio en una ordenanza municipal que habilite a eso pues ya tienes esas bahías y puedes poner incluso ratios esa obligación o cada dos viviendas tiene que haber una bahía de carga y descarga que hoy por hoy no hay al final pues tienen que parar en doble fila y esto al final genera una cadena de ineficiencias yo creo que ahí las ordenanzas municipales tienen una labor fundamental en articular cómo gestionan ese espacio público finito que tienen para el estacionamiento que seguramente tenga una visión no adaptada a la red actual por lo tanto yo creo que ahí la normativa es fundamental y es clave yo creo que ya se empiezan a dar plazos y hemos visto recientemente creo que se publicó la ordenanza de movilidad sostenible de Madrid que está abierta a información pública y ya contiene muchos de esos conceptos la gestión más inteligente de las zonas de carga y descarga esto que llaman el carb management que hay varios pilotos respecto a pues reserva que no sea un poco ahí la ley de la jungla y que cada uno busque un sitio yo creo que hay una capacidad regulatoria junto con la junto con la tecnología que haga que todos estos procesos sean mucho más predecibles y no te enfrentes a esa impredecibilidad cuando vayas a hacer el momento de la entrega sin encontrar el sitio o no entonces yo creo que desde el punto de vista regulatorio es clave los cambios que se pueden hacer para facilitar que todos estos procesos complejos sean algo más sencillos y eficientes y nosotros por nuestro lado has preguntado cuáles serían las prioridades y lo que creemos es que la prioridad debe ser que el marco regulatorio pero también esas infraestructuras vayan de la mano porque es verdad que si el marco regulatorio va a una velocidad y en cambio las infraestructuras pues a lo mejor todavía no están ni en segunda pues ahí va a haber un desajuste que al final va a tener un impacto negativo con lo cual no tendría sentido por ejemplo que hubiera una regulación a un 100% vehículo eléctrico mañana en Madrid pues sabemos que no tendría sentido porque no tenemos a día de hoy esa infraestructura que permita que todos los vehículos en una ciudad como Madrid pudieran tener esa zona de carga entonces para nosotros es fundamental la colaboración de nuevo privada y pública pero para ir de la mano esas regulaciones ahora mismo la ley de cambio climático nos ha dado un marco perfecto de acuerdo pero todo eso tiene que ser empujado de esa mano de lo que nos dicen las leyes y de también lo que es realista y de lo que se está pudiendo hacer pues en el corto en el medio plazo y en el largo esa es para nosotros un poco la prioridad y lo que creemos que debemos hacer por eso nosotros de hecho estamos poniendo también a disposición de nuestros clientes de nuestros colaboradores también puntos de recarga tenemos que que facilitar una vez más no solamente decir queremos una electrificación o queremos cero emisiones no que es lo que vamos a hacer nosotros también para asegurar que eso es posible bueno pues partiendo también de esos puntos de recarga ese sería un poco nuestro planteamiento Juli tema carga y descarga hay sobre la mesa un tema de entregas nocturnas ¿qué pasa si quiero entregar en horarios que no son los típicos pero justamente cuando hay menos congestión en la ciudad menos tráfico sin embargo los horarios de zonas de carga y descarga no te permiten estacionar en horario bueno después de las nueve de la noche ¿no? por ejemplo eso podría ser una idea interesante que se está pensando desde el sector logístico luego a nivel de infraestructuras pues claro si queremos vehículos eléctricos necesitamos puntos de carga entonces Segur puede trabajar en tener puntos de carga en su nave y está dentro de nuestro planteamiento dentro de nuestra estrategia pero no podríamos tener puntos de carga para alimentar toda la flota de vehículos eléctricos porque ya es que sobrecargaríamos la red ¿no? y no se nos saltaría la luz constantemente aunque incrementásemos la potencia contratada no podríamos cargar 300 vehículos al mismo tiempo es imposible aparte que sería bueno que el detentor del vehículo pues tenga acceso a infraestructura pública y quizás más cerca de su casa porque todos pues no tenemos garaje ¿no? o plaza de parking bueno aparte que un furgón no puede entrar en garaje subterráneo entonces el tener esta facilidad en ciudad sin bueno tener una buena red ¿no? de desplegada de cargadores rápidos sería una buena manera ¿no? de acelerar el cambio de flota yo dos aspectos en cuanto al marco efectivamente tenemos un marco pero yo creo que hace falta el desarrollo normativo la concreción y para mí es básico el que haya una unidad de criterios que las estrategias sean comunes y que por lo menos los ayuntamientos todos ellos tuvieran las mismas las mismas políticas y en cuanto y luego una cosa fundamental la claridad el contarlo el que el que se conociera se diera a conocer esa estrategia que que tiene la administración ¿no? y luego en cuanto a infraestructura es es necesario que se habiliten espacios para ello y luego fundamental la agilidad en la en la concesión de licencias y permisos porque lo que no puede ser es que se eternicen los plazos para poder montar infraestructura eso es lo que nosotros pediríamos esta armonización que comenta Javier choca un poco con lo que comentaba el director general de que depende de los planes urbanísticos de las ciudades ¿esto se puede casar de alguna forma? por un lado existe la la vocación dentro de la de movilidad sostenible es verdad que no tenemos competencia directa sobre los ayuntamientos pero yo creo que por ejemplo este informe es una muy buena práctica de poner a disposición de sus ayuntamientos esas buenas prácticas más allá de eso también y en el tema por ejemplo de los distintivos ambientales yo creo que también con independencia de que luego cada ayuntamiento pueda poner el límite en un tipo de distintivo o en otro pero sí que armoniza en todo el territorio el que haya una clasificación común yo creo que eso sí que ayuda a que luego pues con independencia de la competencia municipal que cada uno tiene pero bueno sí que armoniza a nivel del territorio unas normas básicas y claras y luego yo creo también el liderazgo de la Federación Española de Municipios yo creo que es clave y de hecho yo creo que tiene muchas iniciativas y está en su vocación precisamente eso que dos ayuntamientos limítrofes pues que en la medida de lo posible no tengan normas distintas que hagan complicado el reparto o cualquier otra actividad que al final influya en el transporte yo creo que es clave yo creo que existen elementos suficientes como respetando sin duda la competencia municipal para regular su gestión urbana y del tráfico pero yo creo que existen elementos suficientes para lograr esa armonización que todos coincidimos en ella y la colaboración público-privada que a veces parece como una especie de mantra pero es verdad que en el estudio hemos identificado algunas asociaciones en Inglaterra o en Francia donde están representadas tanto empresas como administraciones con la voluntad de mejorar de optimizar de implementar nuevas soluciones sobre esta última milla en España ¿cómo se podría si es que se debe concretar esta colaboración público-privada en relación a la distribución urbana de mercancías? ¿veis algún alguna forma de concretar? Como buena práctica es verdad que es más en el ámbito del transporte en general y no solo la distribución urbana de mercancías pero tenemos el Comité Nacional del Transporte por Carretera donde realmente estamos representados la administración y las asociaciones de transportistas y sin duda que es un órgano que ya digo es verdad que tiene un foco más grande que la distribución urbana pero sin duda que es un espacio perfecto para intercambiar opiniones y para tener ese pulso directo del sector que es fundamental porque si no el regulador tiene que tener ese input directo de quien está sobre el terreno y la verdad es que nuestra experiencia en ese sentido es verdad que nuestra competencia abarca todo el territorio en ese sentido pero sin duda que es muy bueno y yo creo que este tipo de órganos son fundamentales para que el regulador sepa cuáles son las necesidades reales y más allá de los contactos directos que podemos tener en todo momento yo creo que sin duda que este tipo de órganos y esas buenas prácticas que recogéis ahí pues yo creo que se pueden replicar sin duda a nivel local y tener esa capacidad y seguramente ahí la Federación Española de Municipios es el órgano que pueda aglutinar a todos los municipios y la parte del sector privado que le dé ese input y feedback necesario perfecto alguna idea más de colaboración público-privada y después pasaremos a las preguntas del público que han llegado algunas que son interesantes y dejaremos los últimos 10 minutos para eso Sí, simplemente yo creo que ya se están dando iniciativas a nivel municipal y esto en Europa ocurre quizás lo hayáis visto en Madrid hay un ejemplo de lo que se llama sandbox son espacios en concreto en Madrid futuro Madrid en la zona de Villaverde son espacios donde se da una flexibilidad normativa para que las empresas puedan experimentar sin tener esa presión de cumplir estrictamente la normativa precisamente para experimentar y ser capaces de ver qué ajustes hay que hacer en la legislación y en el ámbito de movilidad están probando proyectos de distribución con robots de taxis aéreos de drones o sea yo creo que fórmulas hay y la cuestión es ponerse a trabajar juntos para llegar a ellas perfecto pues tenemos algunas preguntas del público además algunas van dirigidas o sea que si os parece pasamos a las cuestiones de las personas que nos están viendo y escuchando la primera va destinada a Seur e Ikea a Juli y a Ana y nos preguntan por qué en España el modelo que hemos visto que aquí sería el cuarto el de punto de recogida o click and drive según ponen aquí no acaba de despegar en nuestro país y en otros países parece que funciona mejor no sé si la premisa es correcta pero digamos que este espectador lo que quiere saber es por qué en España los puntos de recogida no tienen el impacto yo diría el tema de cultura probablemente porque donde está funcionando mejor por ejemplo en nuestra red de PD es en los países bálticos donde aproximadamente 50-60% de las recogidas se hacen vía este tipo de bueno vía lockers aquí bueno está creciendo a su ritmo pero hay datos de aquí para comparar no tengo el dato en la cabeza pero sí que se ve bueno se ha ha bajado por supuesto el año pasado debido al confinamiento y que se cerraron muchos comercios y bueno no se podía ir tampoco tanto en la calle entonces pero ha retomado ahora y bueno por nuestra parte tenemos un objetivo de doblar lo que tenemos ahora que eran son 2.500 tener 5.000 en 2025 con lo cual pensamos que es un modelo que va a funcionar sí por nuestra parte por nuestra parte la verdad es que no comparto un poco ese planteamiento porque nuestra experiencia está siendo todo lo contrario el impulso sobre todo en el último año ha sido excepcional y por eso hemos incrementado esos puntos de recogida los llamamos click and collect o pick up point y muchos de ellos también click and drive porque es verdad que los clientes nos lo estaban pidiendo entonces estamos habilitando espacios que pueden estar pues en polígonos industriales en centros comerciales en zonas más urbanas de nuevo intentando acercarnos a los clientes y ponérselo más fácil y reduciendo ese trayecto que además ha salido en el estudio reduciendo esa parte final de ese trayecto pero para eso tenemos que estar ahí entonces desde luego nosotros sí que tenemos una apuesta muy fuerte por ese click and collect porque vemos que los clientes nos están empujando a ello nos lo están pidiendo cada vez más y de hecho por eso también forma parte de nuestra estrategia ir cada vez más en esa línea acercándonos a ellos y reduciendo esa última parte sin duda Perfecto Interesante porque además el estudio identifica este cuarto modelo como el más sostenible desde la triple vertiente tanto económica como ambiental como social o sea que si este cuarto modelo se va popularizando pues entendemos que será una última milla más sostenible La segunda pregunta es para Javier y nos preguntan si teniendo en cuenta no solo la última milla sino todo el ciclo productivo hay alguna energía que sea limpia Lo cierto es que no porque toda actividad humana acaba teniendo un impacto si consideramos todo el ciclo desde la extracción del mineral hasta el desecho del residuo limpio no es Otra cosa es dónde contamina porque un vehículo eléctrico durante su uso y en la ciudad no contamina ahora bien en su fase de producción claro que ha contaminado ocurre exactamente igual con todas las tecnologías luego es cierto que el uso pues bueno unas son más contaminantes que otras como ya hemos visto pero considerando todo el ciclo todas son todas contaminan Ok para el director general de transporte terrestre nos comentan que ha hecho mención a un plan de renovación de flota o ayudas para la renovación de la flota si hay más medidas concretas para la pensadas para la mayor sostenibilidad de la última milla y si estas medidas concretas tienen algo que ver o pueden tener algo que ver con los fondos de recuperación Sí en el marco de esos fondos de recuperación y dentro de ese de los componentes que gestiona el ministerio está la mejora de la calidad del aire en esos entornos urbanos y en ese sentido esa renovación de flota de vehículos pesados porque la de vehículos ligeros ya la está gestionando el ministerio de transición ecológica y reto demográfico a través del plan MOVES 3 pero para la parte de vehículos pesados sí que se va a disponer de ese plan también de ayuda a la renovación de flota porque al final es un elemento que ayuda de manera directa a la mejora de la calidad del aire en las ciudades que es el componente que uno de los componentes que gestiona el propio ministerio más allá de eso también habrá un plan de ayudas para la digitalización de las pymes del transporte que también muchos de estos procesos requieren de la conectividad de los vehículos o de las propias empresas que suministran sus servicios de transporte con lo que también de esa manera cubrimos ese otro hueco que facilita que luego esas operaciones más complejas que se tienen que dar para lograr la sostenibilidad de la cadena de transporte se puedan producir por lo tanto sí que habrá ayudas dentro de ese marco del plan de transformación recuperación y resiliencia para la renovación de flotas y para la digitalización de pymes del transporte Muy bien y por último esta no tiene destinatario por lo tanto pues quien quiera cogerse perfecto habla sobre sostenibilidad social y más concretamente sobre las condiciones de trabajo y nos preguntan si este boom de la última milla está provocando o puede provocar una precarización de un trabajo tan digno como es el de repartidor tema interesante también es una limitación del estudio ahí nosotros no hemos entrado pero creo que es un buen complemento para terminar ahí si si queréis Yo creo que el hecho de que cada vez sea más complejo o tenga que estar más trabajado y más digitalizado las entregas hacen seguramente que esa precarización sea más difícil de dar yo creo también que esos gobiernos están dando pasos para evitar estos los llamados falsos autónomos o sea yo creo que están dando pasos normativos en ese sentido para evitar esa precarización del transporte que sin duda va a ser un vector de crecimiento en cuanto al empleo pero tiene que ser un empleo digno y en ese sentido ese gobierno sí que se están dando los pasos para evitar esa precarización no deseada por ninguno del transporte ¿Alguna opinión más al respecto? ¿No? Perfecto Pues a mí solo me queda agradeceros Javier, Ana, Jaime, Juli muchísimo la presencia hoy aquí en esta mesa redonda una mesa redonda que además pues hemos tenido representación variada de operador logístico de administración distribuidor empresa energética o sea que es un buen modelo yo creo a replicar ya que hablábamos antes de colaboración público-privada por lo tanto muchísimas gracias por asistir además hemos podido asistir sin mascarilla gracias a las medidas de seguridad que nos ha facilitado en todo momento Fundación Naturgi por lo tanto muchísimas gracias y doy paso ya al discurso de clausura a cargo de José Manuel Martínez Serra director general de la UPF Barcelona School of Management Muchas gracias Oriol Bueno en primer lugar es un placer estar aquí yo soy un madrileño que llevo 10 años en Estados Unidos hay unos pocos meses en Barcelona con lo cual este es mi primer acto en Madrid y me produce mucho placer volver a estar en mi casa particularmente este año que el Atlético Madrid ha ganado la liga y podré visitar a mis familiares y amigos en este momento histórico en las cosas familiares y otro momento histórico también es que la escuela la que tengo el honor de representar aquí la Barcelona School of Management que es la escuela de negocios de la Universidad Pompeu Fabra que como seguramente conocen aquellos que nos están atendiendo hoy pues es según los rankings internacionales la Universidad del Estado más reconocida internacionalmente también aspira a ser reconocida precisamente en los ámbitos de sostenibilidad y de hecho el elemento el proyecto medular de la Universidad es el denominado Planetary Wellbeing ayer estábamos precisamente en un ámbito que tenía también que ver representando otro estudio con el Consorcio de Transporte de Barcelona y hoy estamos aquí con la Fundación Naturgy y es un placer mantener este partenariado particularmente quiero agradecer a la Directora General de la Fundación por la colaboración estructural como patrona en nuestra institución y muy específicamente por el apoyo para el desarrollo de este estudio muchas gracias Maru Geña y también por supuesto agradecer al profesor Rubén Montañá y a la investidora Laura Palau por el magnífico estudio que han realizado he tenido como decía la experiencia un poco ahora y dulce de ver como Estados Unidos que ha sido mi país durante bastantes años abandonó en la anterior administración un proyecto que es un proyecto global que es un proyecto universal que es el de la sostenibilidad del planeta y también he vivido como he vivido todos que la Unión Europea ha asumido ese liderazgo durante esa importante vacante y también y aprovecho para agradecer al Director General de Transportes que la Administración General de mi país creando una vicepresidencia específicamente dedicada a este trascendental ámbito y también focalizando los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas ha desarrollado realmente unha agenda administrativa que creo que tiene como ha quedado de manifiesto en la representación del Director General estos elementos medulares ayer recordábamos en Barcelona la clásica cita del profesor Friedman en los últimos años de la década de los 70 afirmando que la responsabilidad social de la empresa era ganar dinero bueno afortunadamente la evolución que representan las empresas que están aquí hoy con nosotros han dejado manifiesto que esta evolución ya es una realidad y que la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental forma parte medular de cualquier empresa que realmente aspire a tener futuro porque ciertamente no hay futuro colectivo si cada uno dentro del ámbito público y privado no asume su parte de responsabilidad en este proyecto global del cual es elemento medular la sostenibilidad en consecuencia felicitar a todos los que han participado en este estudio y agradecerles a los que han participado en este evento y desde aquí Mario Eugenio y yo nos comprometemos como directores generales de los dos partners de esta asociación en que seguiremos trabajando desde el mundo de la empresa y desde el mundo del conocimiento del mundo de la universidad en articular vías para los elementos que se han desarrollado aquí de la colaboración público-privada ciertamente las PPPs desde los modelos de desarrollo normativo y en general desde aproximarnos a los elementos de vanguardia que en el debate global están desarrollándose precisamente una de nuestras profesoras coordina los elementos de colaboración público-privada en el foro de Davos y creo que en los ámbitos de sostenibilidad y el hecho de que el foro de Davos tenga en su agenda este tema importante que nosotros aportemos nuestro grado de arena también es un motivo de orgullo muchas gracias a los que nos atienden desde sus oficinas de su casa y muchas gracias a todos los que habéis participado aquí en directo gracias